La cumbia, la cumbia va a empezar Discos en base, es, otra cosa Siempre pa' arriba, siempre pa' arriba Arriba, solo pa' arriba Música de barrios para latinos Aquí, el cariño de un pacheto Y la nueva estrella Música de barrios para latinos Música de barrios para latinos Música, música, música Música de barrios para latinos 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 Música de barrios para latinos